bienvenidos al canal el lado de las cosas presenta arte en parte y ocultismo bueno pues vamos a hablar hoy de un tema una segunda parte de un vídeo que hice anteriormente y que explora las influencias de algunos artistas y el lado pues más perturbador del nuevo arte o lo que le llamaríamos gente sin talento pero que se aprovecha de las perversiones de gente con mucho dinero para hacer un gran negocio que hacen también lavadoras que hacen apologías del delito y demás cosas en el vídeo han pasado si hablé de artistas importantes que en su momento fueron influenciados por algún grupo ocultista ya sea porque pertenecieron o porque se sentían identificados de cierta manera menciona algunos nada más como goya como remedios varo como frida diego ribera etcétera y otros que son como les digo en parte o sea gente sin talento pero que hace arte verdaderamente perturbador y aunque llegue a exhibirse en lugares importantes como el museo del prado no deja de detener este tema comercial hecho nada más para vender para lavar y tal vez relacionados con temas criminales el caso de marina abramovich miriam khan que romantiza un delito menores y el caso de kim noble una mujer que ha sido testigo de cosas bastante turbia sus pinturas muy muy explícitas bueno eso lo hablé en un vídeo anterior pero aquí les traigo otras joyitas bueno sarcasmo esta vez si es puro amparte en mi opinión y bueno empezamos con alguien que tal vez no les suene tanto pero cuando les explique dónde han visto su arte entonces ya lo van a identificar si ya se hace llamar mi love me a lot es un pseudónimo de una artista subcoreana y bueno pues ella es una artista de las exposiciones hace performance arte visual pinturas fotografías también intentó sacar canciones de kpop y ha tenido muchísimo más éxito como diseñadora de modas empezó a distribuir sus creaciones a través de instagram ahí es donde tiene más éxito millones de seguidores digo miles no millones miles pero si tiene mucho éxito en instagram puso de moda una tendencia que me parece absurda pero fue la que la llevó al éxito que es las cejas onduladas como parte de un maquillaje les comentaba que sacó dos sencillos de kpop uno llamado sweetie y otros you can call me alive que no tuvo tanto éxito pero su mayor pues donde ha tenido más repercusión es con una marca de ropa que se llama scoge que tiene como referencia el anime y que ha utilizado sobre todo algunos diseños influenciados por animes muy famosos como evangelio bueno pero también pueden ver como ella en su arte entre comillas pues hace referencia a cosas muy turbias como canibalismo trata rituales etcétera etcétera es una diseñadora de moda que está ahorita en tendencia muchos artistas han utilizado sus diseños sobre todo billy ellish también kim kardashian bts rosalía black pink rims es decir que muchos artistas utilizan sus diseños donde ella expone su supuesto arte también ella ha publicado imágenes en instagram donde da a entender que tiene una relación con post malón que cuando sale en las fotografías con ella pues hasta parece que tiene los ojos perdidos la verdad no sé si hay un tema de meca ultra y pero si parece porque él era como más tranquilo y luego ya como que está con ella y se empezó a hacer tatuajes así medio raros de un demonio bueno de hoafomet en el cuello otro de un cristo medio extraño o parece ser cristo otro de otros demonios una iglesia que se incendia cosas muy extrañas ocultista pero en tendencia así es esta chica de sur corea y bueno el siguiente del que vamos a hablar voy a tratar de poner las imágenes más sencillas son más ligeras por temas de youtube en el vídeo anterior si no pude poner algunas cosas por ejemplo de miriam khan o de kim nobel porque estaban muy muy fuertes pero en este pues trato de ponerlo más sencillito y otras más explícitas bueno se trata de trevor brown es un artista que nació en inglaterra 1959 y después empezó a hacer trabajos de arte estudio diseño trabajo en agencias de publicidad y bueno se interesó por la niña por el anime también y por todo el estilo japonés se reunió con varios ilustradores y ahí fue donde empezó a exponer lo que él llama una técnica que mezcla la inocencia con el fetichismo hizo su primera exhibición en un club llamado torture garden en londres fue una exposición muy criticada es que hay unas imágenes mucho más fuertes que ni me atrevo a poner más explícitas y creo que me estoy dando a entender de qué estoy hablando bueno fue muy criticado rechazado entonces se fue a vivir a japón donde al parecer tiene un público que gusta de este tipo de contenido él le llama el baby art que insisto es una combinación de la inocencia de las muñecas con fetichismo sadomasoquismo muy turbio a que está haciendo referencia de que está hablando que es lo que está exponiendo está en tendencia tiene mucho éxito y su arte fue lo que sirvió como inspiración entre comillas a una serie de promocionales que ustedes recordarán fueron muy polémicos y por eso he querido ponerlos aquí de una marca de ropa que se llama valenciaga les parece conocido bueno hay quienes defienden este concepto que yo creo que es muy claro a qué está refiriéndose de qué está hablando con estas muñecas entre comillas y dicen que es arte libertad de expresión cultural y que quienes lo critican pues es porque tenemos la mente cerrada ignorantes incultos y demás pero me parece que estaríamos viendo un tema de que están romantizando algunos delitos incitando algunos delitos no lo sé ustedes qué opinan y bueno el último que voy a poner aquí es un artista chileno que bueno tal vez algunos no estén de acuerdo que yo diga que es en parte se llama guillermo lorca garcía huidobro es un artista que es uno de los más reconocidos en la actualidad en fin yo no puedo decir si es talento o no pero tiene muchísimo reconocimiento ha ganado muchos premios es hijo de una escritora también llamada beatriz garcía huidobro estudió arte en noruega ha estado exponiendo sus diseños en varios partes de américa latina europa eeuu también en museo nacional de bellas artes en chile en méxico en colombia es muy llamativo su arte demasiado realista pero es bastante perturbador que siempre dibuje a niños de los niños de esa manera no sé si utilice modelos me pregunto por qué hay padres que permiten que pinten a sus hijos así sin nada puesto me y la forma en la que pinta a los animales este es muy perturbador es inquietante me molesta bastante hace referencia a temas ritualistas me queda claro que él dice que está pintando sus fantasías y recuerdos de niñez me queda claro que formó parte de algo desde niño y eso es lo que está reflejando en su arte déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir conmemoración sino está allí de ellos y cálido y a puedes ver conmigo sin hasta aquí le pido aclarar lo que está hecho luego lo que se ve que esto te ve que lo que está aquí es lo que está hecho entonces la información estoy decide de saber que lo que es el tarjeta que tiene un pollo y es un poco más fácil en su arte de vida que es lo que dice la